¿Qué es el Comité Olímpico de Chile? Estoy muy contenta de poder compartir la experiencia con los entrenadores. La idea es entregarles estrategias psicológicas para mejorar el rendimiento de los deportistas de la comuna. El Paine es un segmento muy importante para nosotros. Estamos a puertas de firmar un convenio que va a ser muy importante desde la colaboración recíproca entre el municipio y el Comité Olímpico en distintas instancias, tanto para el alto rendimiento como el levantamiento de centros de práctica, actividades como esta, actividades educativas y la expansión hacia la ciudadanía.